...Primera da TV y hoy tenemos una entrevista de lujo. Está con nosotros vía Zoom Conrado Moscoso, el mejor raquetbalista del mundo, campeón mundial, a quien vamos a saludar. Conrado, bienvenido a la Primera da TV. Buenas, ¿cómo están? Feliz, feliz de... Justamente de lo que pasó y obviamente contentísimo por los resultados que hemos tenido. Conrado, primero de hacerte las preguntas, quisiera agradecerte por todo el esfuerzo que haces. Dejá el nombre de Bolivia muy en alto. Siempre nos das alegrías. Nos está malacostumbrando a nosotros los bolivianos de siempre, bueno, ganar títulos para nuestro país. Y quisiéramos agradecerte por todo el esfuerzo que le pones, por todo el empeño. Sabemos la dedicación. A ver, es el primer campeón mundial que tuvimos hace un tiempo en un deporte en nuestro país, así que es motivo de orgullo para nosotros. Y la buena noticia también sigue llegando con esto del US Open, ¿no? Un nuevo título para tu carrera. No, sí, así es. Pues, creo que este año ha sido más que bendecido. Aún no ha acabado. Queremos acabar obviamente con muchos más de las milagres ya previstas, ya hechas. El principio del año con lo del Panamericano, el segundo perfil, el largo vino mundial, ahora el título del US Open. ¿Qué te puedo decir? Estamos más que bendecidos, me siento bendecidos. Realmente, más que lo que hago con todo el apoyo que me brindan, ¿no? Sobre todo la gente de Bolivia, la gente de acá, pues, es una gran bendición el poder llegar a tener estos títulos en este año. Como te digo, aún no acabó el año, pero se puede decir que tiene un año privilegiado, bendecido. Y esperemos lograr de la mejor forma, ¿no? Cuatro vienes primeros. Y espero, como te digo, que el premio es que todo esto tenga un toque muy bueno y terminemos de una manera muy buena. Fue una gran noticia igual, justamente ayer revisando el ranking, que el día antes de que empiece el torneo del US Open estaba de siete, con este título que tuve, que es un gran eslam. Me está posicionando de dos y, bueno, pues, creo que la presión también es fuerte ahora. Conrado, ¿cómo fue esto del gran eslam del US Open? Te enfrentaste a Rodrigo Montoya y me imagino que la final fue muy complicada, ¿no? Aunque la ganaste por dos sets, pero siempre una final es un sabor especial, casi no hay favoritos, pero nosotros acá estábamos haciendo fuerza para que salga todo bien. ¿Cómo la viviste la final del US Open? No, 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 no. Solo el torneo anterior ha estado muy fuerte, ha estado más que complicado. Creo que todos los partidos que mientras ha ido, el torneo ha sido muy lindo de esa parte fuerte en tantos rivales, creo que todo el mundo está aquí en el objetivo, el poder ser campeón. Y ha sido una representación muy buena. Creo que no se nos ha enfocado prácticamente, no se nos ha enfocado de poder tener un enfoque diferente a lo que era el torneo anterior, que no nos fue bien. Y, pues, más allá del pensar y también del sentimiento de la final, creo que ha sido el torneo, ¿no? De estar más concentrado, de estar más enfocado y es lo que estaba buscando en general. Y al momento de jugar los partidos, sintiaba una vibra distinta. De repente no estaba físicamente como quisiera. Y una recuperación como debía, pero creo que es lo más fácil del tema de exploración. Y quizá un poco más seriamente. Conrado, ¿qué tan importante es el apoyo de tu gente? Sabemos que tu familia te apoya al 100, tu papá que te sigue en todos los torneos. Y también el apoyo de Chukisaka, ¿no? Sabemos que siempre arman ahí en pantalla gigante cada vez que jugás una final. Me imagino que eso antes de cada partido es también una motivación especial para vos antes de jugar una final. No, no. Es algo que recién hicieron. Algo que fue prácticamente lo del mundial. Ahora lo volvieron a hacer. Pues, créeme que es algo muy bonito. Algo que de repente nunca se me pasó por la cabeza que iba a pasar. Obviamente la gente siempre estaba atenta, ¿no? De familiares, amigos, ahora pendiente de lo que estaba haciendo la vida en este entorno. Pues, creo que de una forma también fue una ganancia. Porque también la verdad que sigue está sacando mucho más ventaja en cuanto a ser un poco más conocido. Y lo que me agrada mucho es el apoyo que deciden, ¿no? El apoyo que estoy decidiendo y lo que me ayuda mucho a la emoción de poder tener contra con todo el apoyo de la gente, contra con todo el apoyo de todo un país prácticamente ante un torneo que digan que mal no es la presentación país pero que muy bien está jugando. Lo hace más importante y pues tiene un tenor muy grande. y pues me siento feliz. Obviamente más que honrado, por ejemplo, siempre con todo el apoyo y que es un factor fundamental en lo personal que juega un papel importante. Su apoyo, obviamente, de estar pendientes y también las oraciones para que me vaya bien. Conrado, yo me siento privilegiado porque estoy hablando con el último campeón del Mundial de Racket. ¿Ya caíste en esto? A ver, me imagino que fue una emoción tremenda, pero ya asimilaste que fuiste el campeón o cómo fue la cosa? No, no. Creo que no tuve como que el tiempo aún para poder enfocarme de lo que pasó. Esto ya lo vengo a la zona desde lo que fue el Panamericano en principio, el equipo del Panamericano-Santa Cruz contra el campeón Panamericano, luego cuando salí campeón mundial, este último en San Luis, ahora que terminó el torneo el domingo del US Open, entonces no tuve como que un lapso para poder asentarme y poder caer en cuenta de lo que está pasando, ¿no? Si bien que mal tengo ahí el título que lo tengo presente, pero he estado más enfocado, o sea, sí lo disfruté un poco, no como quisiera, pero sí está muy enfocado también en lo que viene siendo el siguiente, en los siguientes torneos. Prácticamente ahora yo estoy diciendo que era para ese torneo que viene siendo ya el jueves y lo mismo pasé con el mundial que hubiera como que dejar la persona no para ayudar estos torneos y la palabra que profesional, entonces he estado como que retrasando un poco esto, no se podía decir, para estar un poco más concentrado, bueno, estar súper concentrado en los siguientes torneos. Hacerlo de esa forma, ¿no? Aún no hay time en cuenta también de lo que pasó, de lo que está pasando, pero sé que algún rato voy a tener la oportunidad de recordar, de remunerar, obviamente no es lo mismo, ¿no? Recordar todo lo que ha pasado en el momento, pero está ahí, está ahí presente y pues esperemos como que que todo esto pase y ya voy a presentarme y recordar y remunerar todo. Y es que es un hecho histórico para nuestro país, fuiste el primer campeón mundial en un deporte y para nosotros nos llena de orgullo y alegría que todas estas noticias buenas sigan llegando, pero muchos ven al campeón que gana finales y demás, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál crees que es la clave de Corrado Moscoso para que se dé todo esto a tu corta edad, ¿no? Es verdad, tenés 27 años pero todavía te queda mucho por delante, ¿qué crees que es la clave del éxito para cosechar todo este tipo de éxito? No, no, justamente ayer me decían que preguntaban el hecho de cuántas horas dedico, cuántas horas que le dedico al entrenamiento y pues es importante, ¿no? Yo creo que siempre he sido siempre he sido de las personas que le han motivado siempre fe a los entrenamientos y yo quiero siempre plasmar más a todos. Gente que me pregunta si es necesario entrenar, no es necesario entrenar más de 20 horas. Yo creo que conforme con entrenar más de dos horas está más que suficiente por ejemplo de 10 horas dedicarle a meterle mucha educación fe y todo el trabajo al esfuerzo que te hacen que no, entonces creo que es bien recompensado y obviamente lo que se van haciendo. No creo que no se trata mucho de la cantidad de horas sino de la calidad que se hacen en las personas justamente en el entorno de entrenamiento. Generalmente el enfoque que tienes al hacer tiene que ser serio también a algo que de verdad lo quieres, ¿no? ¿Qué te digo? Yo entreno prácticamente con unas 3 horas en la mañana hasta que la próxima tarde todo se ha acumulado pero esas 4 horas que dedico tanto en la mañana que en la tarde son directamente de corazón con fe y pensando en el futuro lo que va a hacer los torneos entonces es dedicación es fe también el trabajo que uno hace porque creo que y sobre todo disciplina disciplina, ¿no? son cosas que se llevan a jugar bastante en cuanto a una preparación fuerte de un tema de una cheta de ahí bastante alto y cuando se llega a conformar todas esas cosas es algo que tiene muy buenos resultados, ¿no? Y algo que siempre voy a recomendar y también hacerlo de repente la gente no... a una persona si le quiere hacerlo de repente lo que no lo hace creo que al combinarlo con la humildad el tiempo creo que hace que el título va de mucho más en lo personal dado también para las personas y también comenzó a darlo también para Dios y también para la oportunidad Conrado ¿desde los cuantos años practicaba el racket y a ver desde que comenzaste ¿alguna vez te imaginaste lograr todo lo que estabas lo que estabas viviendo? digo porque cuando le preguntan a Messi y a Ronaldo si alguna vez pensaron convertirse en los mejores jugadores del mundo bueno ellos dicen que no que solo se soñaban con jugar en primera división digo vos ¿alguna vez lo soñaste todo lo que estabas viviendo ganar estos títulos ser campeón mundial ¿alguna vez lo pensaste cuando estabas comenzando? Sí de hecho yo siempre quise siempre quise ser campeón mundial siempre era mi sueño este último título al menos recuerdo que cuando era niño mi papá salía de fiesta yo me quedaba hasta las tardes horas de la noche soy muy amante del tema del serial y me acuerdo que era muy niño entonces prácticamente el torneo que debía actuar sin ser ni un cuarto había como fans dentro del tema del racket que se compraba los libros para poder ver los partidos porque es internet que todo el mundo espera es internet muy bonito prácticamente como ellos ofrecemos que comentaba eso es muy bonito y de ahí me nació como que de verlos entonces dije de niño porque esto sí es un tema de niño que tenía 8 años pero yo soy prácticamente soñando con un grande de poder a mí va a buscar en el final primero de jugar en el torneo luego de poder participar dentro de el cantar luego de estar presente en el final de jugar con los mejores pero todo bajo su torneo creo que poco pecho ha sido dando las oportunidades de poder jugar ese durante el torneo después de estar presente con los mejores de poder con los grandes de poder intercambiar algunas palabras con los mejores con los mejores como yo estoy empezando y de poder ser campeón sobre todo llorar con el time con el mejor entonces todo eso ha sido como que plasmando el domingo cuando acaba el torneo literal al momento de la acción lloré lloré de felicidad y también de de todas las anécdotas que fue pasando de todo lo que me iba acordando lo que fue tras lo que es el gran que quería tener y también lo que en su momento ha pasado con el tercio de su sueño y ese deseo de niño y de verdad lo he deseado tanto lo he deseado tanto que en su momento cuando tuve la oportunidad tuve cerca prácticamente tres oportunidades la primera oportunidad llegué a cuatro de final la primera que tenía la primera fase la segunda tercera oportunidad llegué hasta una final me quedé segundo luego el segundo en una segunda fase y ahora distinto pasaron muchos tiempos pasaron casi prácticamente con los tres años que me pasaron pero era este sueño y pues la verdad no me arrepiento por el tiempo que ha pasado también soy una de las personas que puede decir que el tiempo de Dios es perfecto y la verdad me ha regalado un título muy grande bien conrado la verdad que lindas anécdotas las que nos estás contando y para cerrar sabemos que sos la inspiración también de muchos niños que están comentando a practicar el racket y también sos un deportista boliviano que todos admiramos por todo lo que has logrado qué consejo le das a las personas que se están dedicando al racket y también a las que están en otro ámbito deportivo pero que en algún momento quieren alcanzar tu éxito que hoy estás cosechando sobre todo la dedicación la fe lo que uno hace si bien todo el mundo sabe que el deporte viviendo el día no es bien recompensado no es muy bien recompensado en cuanto a los atletas pero creo que es lo que hace más importante a pesar de que los apoyos que decidimos y que los apoyos que tenemos siempre hemos sabido arrancar una edad y hemos visto grandes cosas grandes cosas y lo digo en específico porque tenemos grandes atletas grandes atletas no sé en todos los equipos pero de repente por su parte reconozca para hacer apoyo y nunca hemos podido de siendo grandes millones entonces todos todos tenemos momentos buenos malos y nada es imposible nada es imposible esto no es una no es una de cara de plata no es gastar dinero en lo que uno hace sino es una inversión a la de plata y creo que también se hace eso creo que y quiero estar dispuesto también a hacer lo mejor a poder tener alcanciones y toda la inversión y eso es prácticamente tener una inversión a largo plazo en lo que estás haciendo y también la dedicación sacrificio disciplina esfuerzo que todo te va a continuar así que de repente debes a sin darte cuenta con subir los sueños que de repente vivían un día que te has trajado es que solo se trata de prácticamente de eso no solo de eso sino prácticamente un tema de la vida que lo vas atendiendo y pues que te puedo decir soy un testigo de todo lo que ha pasado de todo lo que te digo porque hace algún rato lo viví y lo viví de una manera muy agradable hoy con todo el orgullo que lo digo que sí va de la forma en todo ese mundo bien ese es el consejo de un campeón mundial de racket al cual agradecemos por su tiempo sabemos que tiene una agenda muy apretada Conrado que se viene aquí en adelante cuál es el próximo torneo y hay uno confirmado el día jueves empezamos otro torneo y ya hemos entrado con la temporada del club profesional entonces tenemos a un torneo por delante de hace tres semanas tengo un torneo en Las Vegas que es el último torneo en noviembre en Sarasota bueno no encontramos participación porque creo un torneo más en diciembre en cuanto a la temporada del club profesional todavía con eso yo sigo durante el 16 16 años en noviembre todavía y ya como es mi historia vamos a comenzar un calendario por este año bien perfecto Corrado vamos a estar ahí entonces haciendo la fuerza para que todo salga bien y nosotros esperamos que llegue un nuevo título gracias por tu tiempo esperemos que los éxitos sigan siendo muchos éxitos y que venga todo lo mejor que siempre nos da estas alegrías que a nosotros nos llenan de orgullo como bolivianos nosotros continuamos con más aquí en la Primera DATV